¿Cuánto alabamos al Padre esta mañana? Alabado sea Cristo. Es de mucho gozo, de mucha bendición, de mucha alegría, de mucha armonía. En que el Señor nos permita otro día más, amén. Y poder traer las buenas nuevas a este pueblo. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Es una gran bendición, hermanos, el amor de Dios que cada día, hermanos, se esté extendiendo para el hombre, para la mujer, para el joven, para el niño. A su nombre. Es una bendición grande esta mañana. A usted que está en su pastecito ahí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que Dios le da otra oportunidad de escuchar palabras, no de hombre, y no de Dios. Aleluya. A su nombre. Vamos a leer la Escritura esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro del profeta Isaías. Amén. En el capítulo 1, en su verso 2, trae la gloria y la honra del que vive. Cuando lo encuentran, me contesta con un amén para la gloria del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la Escritura en esta mañana, tal como está escrita. Orgando al Padre, al Hijo, bajo el poder de su Santo Espíritu. Y nos dice al Señor esta mañana. Oír cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Gloria al Señor. El buen conoce a su dueño y el alma del pesebre es su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Bendito sea el Señor. Hemos leído la Escritura en esa hora. Encontramos a la luz de la Escritura, mi hermano y mi amigo, aleluya. Bendito sea el Señor, que Dios en su misericordia le está dando una revelación, aleluya, al profeta de Dios, al profeta Isaías. Aleluya. Encontramos, hermano, podemos ver a través de la Biblia que esta revelación, esta visión, el profeta Isaías no le estaba sacando de la manga de su camisa, aleluya, algo que él podría haber inventado. Esto se llama una revelación por el mismo Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, aleluya, porque Dios conoce la vida del hombre, Dios conoce la vida de la mujer, aleluya. Y el amor de Dios es grande para el ser humano y el plan de Dios, el protótipo de Dios es de que todos sean salvos, de que todos, aleluya, obtengamos la vida eterna. Alabado sea Cristo. El amor de Dios es grande, aleluya, aleluya, ha sido grande y sigue siendo grande, aleluya. La misericordia de Dios, aleluya, cada día, aleluya, sigue extendiéndose. Alabado sea el Cristo, es la gloria, aleluya. Bendito sea el Señor, aquí encontramos a la luz de la Biblia, hermanos, en el versículo 2. Alabado sea el Señor, que el Señor Jesús, a través del profeta Isaías, pone a los cielos por testigos, aleluya. Esto significa, mi querido amigo, que no vamos a tener excusa, no vas a tener excusa. Es decir, yo no escuché tu voz, Jehová, yo no escuché tu palabra, porque la palabra de Dios, en la misericordia de Dios, se sigue oyendo, se sigue escuchando, porque Dios viene hablando por las aguas, aleluya. Si tú entras en tu casa y comienzas a oír un canal, aleluya, bendito sea el Señor, o una radio, y ahí hay una emisora donde se predica la luz del Evangelio, donde se predica la vida, el cual es Cristo Jesús. De tal manera que no va a haber, aleluya, una excusa, alabado sea el Señor. Y en esta oportunidad, el Señor, aleluya, pone a los cielos por testigo. Tú que tienes tu Biblia, ahí a la mano, puedes leer conmigo, aleluya, el versículo 2 que nos dice, oí cielos y escucha tu tierra, oí cielos y escucha tu tierra, oí cielos y escucha tu tierra, porque aquí te he oído, dice el Señor, oiga, aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. En esta oportunidad, no está hablando hombre alguno a nuestra vida y a tu vida, está hablando el grande, Jesucristo mismo, el que fue crucificado, el que fue coronado de espinas, el que fue azotado, el que fue bofeteado, el que fue escupido, el que fue despreciado. A ese hombre poderoso, te venimos a presentar esta mañana, amigo, para que tú puedas meditar en tus caminos. Dios, cual sea el buen camino, dice el profeta Jeremía, y camines por él, porque en el libro de Proverbios 12 a 14, dice el Señor claramente en su palabra, que hay camino que al hombre le parece derecho. Porque muchas veces hemos hablado con el hombre, con la mujer, aleluya, y nos ha dicho, no, en el camino, en la religión de mi mamá, ahí me voy a, ahí me voy a quedar, ahí voy a continuar, aleluya. Bendito sea el Señor, quiero decirte que Dios te ama, pero el pecado que mora en ti, ese Jehová no lo aborrece. Dios te está aborreciendo la idolatría, a su nombre. Porque hay hombres y mujeres que van adorando hombres, adorando ídolos, dos separatas, aleluya, a su nombre. Pero Dios quiere que tú medites en tus caminos y puedas caminar por el camino, correcto. Dice San Juan 14, 6, Jesús mismo está hablando en su palabra. Yo, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. ¿Y por dónde más, pues, si solamente en uno está la vida? Y ese es el que murió por ti en la cruz del Calvario, ese es el que mostró su amor. Aleluya, bendito sea el Señor, eso fue el día 16, dice el Señor, porque de tal manera apodiosa al mundo. Si tú comes tres veces al día, si tú estás ahí y no pierdes aún los refrigerios, eso se llama misericordia de Dios para tu vida. A pesar de que el hombre es desobediente, a pesar de que el ser humano se revela en contra de Dios, pero la misericordia de Dios ahí está, 24 horas, consola el hecho que tú puedas respirar. Muchos están en los hospitales con un tapo de oxígeno, aleluya. Bendito sea el Señor, quizás ya no hay oportunidad, pero tú que tienes, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, esta oportunidad, ahora es tiempo. El Señor dice en tus palabras, y hoy, hoy es mi voz, dice Jehová. No endurezcas tu corazón, aleluya. No endurezcas tu corazón, alabado sea Cristo. Porque solamente, hermanos, Jesús es el poderoso Israel. Hoy hicieron, dice el Señor en su palabra, y escucha tu tierra. De las cuentas a través de la Biblia, que usted y yo, aleluya, somos tierra, somos polvo. Porque el hombre hoy puede amanecer caminando, respirando, vendiendo, haciendo una cosa y en otra. Pero más tarde está puesto en un ataúd, porque esa es la vida del hombre. La vida del hombre es como la hierba, dice la palabra de Dios. Sé que se la hierba, persíllese las flores, pero mi palabra, dice Jehová, permanece ayer, permanece ahora. Y por todos los siglos, a él oírle, a ese Dios de escuchar, a ese Dios de escuchar y atender a sus mandamientos. Atender a su llamado, porque no hay otro. Solamente a Jesús hay felicidad para el hombre. Solamente a Jesús está la felicidad para el hombre. No busques la cantina, mi querido amigo, no busques la prostitución, no busques otros caminos, no busques en la idolatría, porque allí no vas a encontrar, allí lo que vas a encontrar es la muerte. Aleluya, para el Cristo está la vida. Mis palabras, dice Jehová, son espíritu y son vida. Alábele porque él está vivo, alábele porque él está vivo. Ese Jesús que debimos apretar esta mañana no está muerto. La Biblia me dice a mí, aleluya, que fue crucificado, pero que no se quedó en la tumba. Él vive, él está vivo. Este pueblo nos hemos congregado esta mañana para poder exaltar el nombre de Jesús, aleluya. Y no solamente para nosotros, sino que también para ti, porque no hemos pagado nada para recibir esta salvación. Así es que te venimos a dar gratuitamente esta palabra, aleluya. Bendito está su nombre, dice el Señor en su palabra. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Háigame, el buen conoce a su dueño, y sea la palabra de Dios. Y el asno, el pesable, su Señor. Israel no entiende, Israel no entiende. Hoy hoy en día estamos viendo que la humanidad no entiende. Escucha palabras de Dios 24 horas. Y aún si esto fuera poco, mientras tú duermes, el Señor mismo te está revelando. Aleluya, un infierno, un cielo. Y eso se llama la misericordia de Dios para tu vida. Dios te está hablando por medio de las aguas, por todos los medios te habla el Señor, aleluya aquí encontramos en la luz de la palabra, que es más obediente el animal, es más obediente el buey, que dice la Biblia el buey conoce a su dueño el buey conoce a su dueño el buey conoce a su dueño a su nombre, bendito es el Señor, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor pero Israel no entiende a su nombre, mi pueblo no tiene conocimiento eso le pasa a la humanidad aleluya, eso mismo está viviendo esta humanidad el hombre no tiene conocimiento porque el hombre ha perdido el amor, ha perdido porque se ha unido con Satanás el diablo, que Dios va a lo reprienda sacuditele a este animal esta mañana, unir a Jesucristo en él está la vida ahí te lleva el diablo te agarra el pelo y te lleva a mujer real te lleva a la cantina te lleva a hacer cuantas fechorías aleluya pero Cristo quiere salvarte esta mañana aleluya medita medita en el camino que tú llevas aleluya medita en tu camino mi querido hermano amigo que me escuchas medita en tu camino te dice el Señor oh gente pecadora pueblo cargado de maldad el hombre maquina en sus pensamientos dice la palabra de Dios pensamientos malos y el hombre en la mañana anda pensando en la maldad al mediodía sigue pensando en la maldad aleluya anochece se acuesta y aún sueña con la maldad aleluya en esa vida que tú llevas momento tienes que meditar porque esa vida no le agrada al Señor en esa vida que tú llevas no vas a llegar a no más aleluya hay no más vas a llegar por eso a tu vida aleluya unite a Jesucristo es el consejo que te traemos en esta mañana que te una al dador de la vida que ya no ibas más sin Jesús que ya no pegues un paso más fuera del amor de Dios que ya no que ya no otorgues pensamientos malos de maldad de iniquidades porque hoy ha venido la vida para este pueblo de Apopa a su nombre hoy ha venido la bendición o gente pecadora pueblo cargado de maldades generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ira al santo de Israel la Biblia dice que hemos conocido a un Dios lento lento para la ira dice la palabra en el grande misericordia pero en esta oportunidad podemos ver que ese pueblo provocó a ira a Jehová aleluya lo provocó a enojarse aleluya porque Dios nos ama con amor grande pero Dios lo que aborrece es el pecado que mora en ti aleluya y ese mismo pecado te va a llevar a la destrucción de tu alma pero Dios Dios te quiere dar vida ahí donde estás tú mi querida amiga mi querido amigo medita tienes un alma que salvar pero ahora que sigue fluyendo la misericordia la mano de Jehová dice el profeta no se ha cortado no se ha cortado para dar vida no se ha cortado no se ha cortado la bendición del Señor aleluya aleluya no hagas oídos sordos a la voz del Señor no hagas oídos sordos a la voz de Cristo porque Él a través de su palabra por la revelación del Espíritu Santo que viene hablando esta mañana vaya cerca más tarde la trompeta vaya a sonar vaya cerca más tarde la tierra pueda temblar como un borracho y usted teniendo esta oportunidad le está diciendo no porque usted cuando le dice no le está dando entrada a los demonios que Dios lo reprende esta mañana usted cuando le dice no le está dando entrada a Satanás ahí está desechando a Jesucristo aleluya medita en tus caminos amigo y el Señor le hace esta pregunta a aquella nación de Judá y le dice ¿por qué? ¿por qué queréis ser castigados? a su nombre ¿por qué? te dice ahora el Señor ¿por qué queréis ser castigados? si ahí está la salvación aleluya Dios ha levantado a mujeres humildes hombres para que te vengan y te traigan esas buenas nuevas de salvación porque el amor de Dios es grande y no quieres que tú te pierdas en San Juan 5.8 dice Martíos muestra su amor para con nosotros óigame bien amigo en que siendo aún pecadores no éramos cosas buenas dice el profeta Isaías más abajo que éramos una podridumbre aleluya no valíamos nada no valíamos ni un centavo a todos lados de los que el hombre ve en la calle hoy en día aleluya de las que el hombre ve hoy en día en esa carretera en esa calle aleluya no valíamos ni un centavo rojo aleluya pero hoy dice su palabra nos alegramos donde le estamos nos regecitamos en Cristo porque valemos la sangre del Cordero valemos la sangre de Jesucristo valemos la sangre de Jesús aleluya el Señor Jesús derramó su sangre y de último dice su palabra que no vanaba sangre ya no echaba sangre en su cuerpo sino que agua manaba de su costado era por amor a nosotros era por a mí por amor a ti mi querido amigo levántate 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 ahí donde estás tú tú que te has quedado de las filas del evangelio aleluya tú que has cerrado tus oídos para no escuchar la voz del santo de Israel tú que has cerrado tus oídos para no escuchar la voz de Dios aleluya ahora es la oportunidad donde tú puedas aleluya añadirte a este grupo de pueblo aleluya que no nos cansamos de exaltar de testificar que hemos conocido a un Dios muy grande que nos ha cambiado a su nombre a un Dios muy grande que nos ha cambiado ha hecho unas nuevas mujeres ha hecho unos nuevos hombres el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida también aleluya pero tienes tienes que confesar con tu boca Romano 19 claramente y se asegura su palabra aleluya que si confesores con tu boca que Jesús es tu Señor y que ya es en tu corazón que Dios le levantó a los muertos será salvo ahí está tu salvación segura porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa y ¿qué significa esto? que ahí donde estás tú aleluya Él no tiene afecciones de personas que es de su palabra que Él fue a la cruz a morir por todos por todos fue el Señor a morir en aquella cruz ahí donde estás tú haz un pacto con el Señor aleluya ahí donde estás tú amigo ahí ahí donde estás tú aleluya haz un pacto con Dios haz un pacto y dile dile Señor Jesús yo sé que te he fallado yo sé señores que he caminado lejos de tus propósitos pero ahora la misericordia del Señor está extendiendo está extendiéndose está fluyendo sobre tu vida medita en tus caminos amigos medita aleluya el Señor decía en su palabra a través del profeta ¿por qué queréis ser castigados? aún más os revelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no halle en él no halle en él cosa sana sino herida hinchazón podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite aleluya pero Dios quiere que esta mañana curar tus heridas aleluya Dios quiere Dios quiere esta mañana que tú puedas hacer un voto con Cristo esta mañana aleluya quiero decirte que Jesús se puede tú puedes decir yo no puedo hermana ya luché no, no abandónate abandónate el Señor y el Señor hará lo demás aleluya el Señor nos dice que busquemos su reino y su justicia y las demás cosas y que su palabra vendrán por añadidura quiero decirte esta mañana que ese Dios al que nosotros alabamos y en su palabra que Él no ha cambiado Él no cambia Él es el mismo de ayer de hoy aleluya y de siempre alabame porque Él está vivo a su nombre nuestra tierra está destruida nuestra ciudad después está a fuego nuestra tierra delante de vosotros comida por el planjero asolada como asolamiento del caño aleluya aleluya Dios te llama esta mañana y tú puedes meditar ahí donde estás Dios te hace un llamado esta mañana aleluya aleluya no importa la falta que tú hayas cometido aleluya no importa los errores que tú hayas cometido el Señor nos dice en su palabra ven y luego dice Jehová aleluya aleluya ven y luego no tardes más no tardes más amigo no vivas más sin Dios no vivas más sin Jesús no vivas más sin Cristo quiero decirte esta mañana aleluya que Dios te tiene vida eterna te tiene salvación que decirte esta mañana que te unas a Cristo aleluya el diablo dice su palabra la palabra de Dios dice Satanás no tiene nada bueno para el hombre una cama de gusano le está empeñando al diablo aleluya y tú tú que te has unido con Satanás ahora es la oportunidad que pueda volverte a Jesús hoy ha venido la salvación a este pueblo hoy ha venido la salvación a este pueblo aleluya aleluya Satanás ha venido esa es la palabra de Dios para matar hurtar y destruir pero yo dice Jesús que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia aleluya en Cristo estamos completos quiero decirte la iglesia del Señor el pueblo de Dios aleluya estamos completos en Jesucristo estamos completos estamos completos aleluya aleluya nos espera una mansión nos echa de hombre aleluya nos espera una patria celestial nos está esperando una poda del cordero y por eso no nos cansamos de alabar a Jesucristo alabado sea Cristo alabado sea el Señor aleluya Dios te hace un llamado esta mañana amigos ahí donde estás si tú sientes en tu corazón la necesidad yo te invito en esta hora a que hay un pueblo dispuesto a que hay un pueblo que ha venido con propósito de orar por ti a que hay un pueblo aleluya que ha venido deseoso esas cadenas serán rotas esos yugos serán podridos aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo aleluya solo tienes que decirle y declararle declararle aleluya porque con Dios no se juega no se juega Dios no está jugando con nadie aleluya decidete ahora decidete decidete amigo no viva sin Jesús no viva sin Cristo Satanás paga mal a sus seguidores Satanás paga mal aleluya Satanás allá anda el hombre borracho mire como lo anda el diablo mire como anda esa mujer aleluya en pegada mire como anda aleluya vendiendo su cuerpo mire como anda de lomo pelado ombligo pelado aleluya 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 no se dieron cuenta que Satanás anda así aleluya mientras se le llega su momento mientras se le llega su momento aleluya 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 hay poder en Cristo hay poder en el Señor aleluya pero el Señor te dice ven y ven y luego dice Jehová y estemos de cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí tendrán a ser como la blanca lana óigame eso se llama el amor de Dios eso se llama la bendición la bendición que no es de esta tierra porque este evangelio no es de esta tierra por eso este pueblo que estamos aquí no nos avergonzamos aleluya porque si nosotros nos avergonzamos la palabra de Dios dice que un día cuando estemos cada cara con Dios también Él se va a avergonzar de nosotros aleluya pero nosotros no nos avergonzamos de llamarnos sus hijos aleluya bendito bendito sea el nombre de Cristo óigame lo que dice el 19 del libro de Isaías que tomamos óigame lo que dice el Señor si quisieres y yo llegues en esta mañana dice el libro de Corono Dios 30 que Dios ha puesto la bendición y la maldición Dios ha puesto en su mano para que el hombre pueda agarrar que es lo que quiere aleluya pero son más los que se unen a la maldad son más los que se unen a Cristo este lugar este lugarcito donde está este pueblo anunciando a Jesús estuviera lleno aleluya pero el hombre no le interesa el evangelio el hombre mira con con menosprecio esta palabra pero un día y se lleva de amor aleluya que las doncellas desmayarán de ser buscando palabras de que va y ya no la van a hallar aleluya porque mi querido amigo es la palabra de Dios lo que nos dice porque esta iglesia que está predicándote y te está presentando a Jesucristo que no va a estar aquí en la tierra que estará con Cristo en bodas en bodas está la iglesia enfiestados con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo los cuatro serrepidientes los 24 ancianos y los hombres de Dios a su nombre esta mañana te dice el Señor si quisieres esto es para ti amigo es para ti la palabra óigame te dice el Señor si quisieres si quisieres porque Dios tiene la bendición para ti para que el hombre escoja que es lo que quiere si quiere vida que se una con Cristo Jesús y si quiere la muerte que se una con Satanás el diablo aleluya si quieres la vida unite a Cristo si quieres la bendición unite a Jesús si tú quieres la maldición también unite con Satanás aleluya yo quiero decirte esta mañana que escojas que escojas escojas a Jesús aleluya aleluya que ya no vivas más en la idolatría porque en serios problemas te vas a hallar amigo en serios problemas te vas a encontrar aleluya alabado sea el Señor alabado sea Cristo si quisieres y oieres comeréis el bien de la tierra y si no quisieres dice Jehová a su nombre y si no quisieres y fueres rebelde serán consumidos a espada oígame aleluya aleluya serán consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho no lo ha dicho el papá de Roma no lo ha dicho el presidente no lo ha dicho el alcalde no ha dicho el grande Jehová lo ha dicho aleluya Jehová Jehová lo ha dicho oígame oígame lo que ha dicho Jehová aleluya a su nombre porque la boca de Jehová lo ha dicho la boca de Jehová lo ha dicho la boca de Jehová ha hablado porque Dios nos ama con amor grande el Señor nos ama aleluya el Señor nos ama el Señor ha hablado sigue hablando y seguirá hablando aleluya aleluya la boca de Jehová lo ha hablado amigo la boca de Jehová lo ha hablado aleluya aleluya aquí dice Malaquía viene un día ardiendo como un horno donde todos los soberbios todos los que hacen maldad serán estopas que es una estopa es algo que se ocupa para encender el fuego cuando la oleña está mojada serán estopas dicen señores todos aquellos que se han revelado con Jehová se dan estopa aquel día que vendrá los abrazará oígame que terrible para todos aquellos que le dijeron no a Cristo para todos aquellos que despreciaron la vida para todos aquellos que despreciaron la bendición aquel día que vendrá los abrazará y no te vas a poder esconder si a las peñas te subieren a las peñas te metieren te metieren dice Jehová y allí te sacará el ojo de Jehová porque el ojo de Jehová está en todo lugar aleluya aleluya quiero decirte que a Dios no se le va a chanchar con una sorda como que el hombre sembrare esto también se ganará aleluya aleluya si tú sigues la maldad y tú sigues pidiendo en rebeldilla si tú sigues pidiendo en una vida desagradable aleluya 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 no esperes bendición no esperes el socorro de Jehová no esperes la enfermedad te van a cubrir la enfermedad te va a matar aleluya pero hemos conocido un doctor que conoce todo y ese se llama Jehová de los ejércitos a él la gloria a él la gloria por siempre a la belleza a la belleza porque él está vivo aleluya él está vivo Cristo vive si quisieres si oyeres comeréis el bien de la tierra y si no quisieres y fueres rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho aleluya la boca de Jehová lo ha hablado la boca de Jehová lo ha hablado eso significa que en este momento tú puedes correr a recibir a Cristo eso significa que en este momento tú puedes decirle Señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy Señor yo no quiero la maldición yo quiero tu bendición Señor llamo la invitación amigo ya te estás no tengas temor porque el temor al diablo te lo pone el miedo a Satanás te lo pone aleluya porque él se viste como ángel aleluya bendito sea el Señor hay poder en el Rey hay poder en Cristo únete a Jesús esta mañana ahí donde estás amiga si tú quieras ser bendecida aleluya bendito será tu canasta bendito el fruto de tus manos y tú guardas los mandamientos de Jehová aleluya y te apartes de los manos bendito será el fruto de tu vientre bendito será el trabajo de tus manos bendito serán tus hijos bendito serán tus esposos bendito serán los que te rodean porque Dios es fiel en su palabra ay usted está yo te hago la invitación yo te hago la invitación el Espíritu Santo te está llamando el Espíritu de Dios te está llamando el Espíritu Santo te está llamando para decirte que estamos viviendo los últimos días cuando menos esperemos la trompeta va a sonar la iglesia de Cristo se va de esta tierra y después va a ser un caos terrible de esta tierra aleluya porque no habrá no habrá no habrá bendición porque la presencia de Dios de estar aquí los demonios tomando el control de los seres humanos aleluya Cristo te ama amigo Cristo te está llamando esta mañana ven a Cristo ven a Cristo ven a Jesús ven a Jesús ven a Cristo ven a Cristo aleluya el dedor de la vida te está llamando esta mañana el dedor de la vida te llama te llama Cristo te llama Cristo te llama mientras mientras puedes respirar hay una esperanza mientras puedes respirar hay una esperanza aleluya 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 solo hay dos caminos solo hay dos caminos está la vida eterna y la condenación eterna ¿cuál es tú que eres tu mal amigo? aleluya Cristo te llama únete a la bendición del evangelio y ya vas a ver que tu vida va a ser diferente porque Él tiene poder para cambiar para cambiar para hacer obra para hacer cosas grandes aleluya yo te hago la invitación una vez más una vez más esta mañana ahí donde estás aleluya yo sé que el Espíritu Santo está tocándote el Espíritu Santo es el que se encarga de darguir de darguir convencer aleluya el Espíritu Santo el Espíritu de Dios aleluya 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 hay poder en el que vive hay poder en Cristo hay poder en Jesús aleluya aleluya Él está aquí este lugar se ha convertido en casa de Dios casa de Dios y puerta del cielo yo sé que las cadenas están cayendo en esta hora aleluya aleluya gracias te damos Espíritu Santo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por hacer correr esos ríos de agua viva en esas almas y en sus corazones Señor necesitados aleluya hay poder hay poder en tu nombre Señor hay poder en ti hay poder en tu nombre Cordero de Dios aleluya aleluya oh Jesús mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba Jesús de Nazaret gracias te damos por hacer la obra en esta mañana muchas gracias Espíritu Santo muchas gracias por bendecir la vida de este hombre que Señor reconoce que es necesitado de ti Señor muchas gracias Espíritu Santo que le bendiga y sigámonos gozando gloria a Dios gloria al Señor que bueno es el Señor hemos predicado la palabra nos hemos gozado en la presencia del Señor gloria a Dios vamos a orar por este muchacho oremos ahí gloria al Señor pase ahí vamos a orar por usted también gloria al Señor hay trabajo hay que orar gloria al Señor hay que orar Cristo está aquí alguien más que necesita hoy oración o entregarse a Jesús las cadenas se caen gloria a Cristo para siempre las cadenas se caen con las cadenas de Jesús gloria a su nombre Padre nuestro le damos gracias por la obra que está haciendo Señor sigue reventando cadenas sigue reprendiendo al diablo Espíritu Santo que va a te reprenda Satanás que va a te reprenda con las cadenas de Jesús con las cadenas del Cordero declaro libertad en estas vidas declaro sanidad declaro victoria Señor amado por el poder de la palabra Cordero de Dios reviente cadenas enfermedades pestilencias ataduras del diablo sean quebradas sean caídas por el poder de la palabra levanta ese joven levantalo Señor restáuralo cámbialo Espíritu Santo de Dios glorifíjese por el poder de la palabra proclamamos victoria Señor proclamamos victoria poderoso Jesús declaro que su gloria se mueva declaro que su mano está aquí declaro su presencia en este lugar Espíritu Santo sigue reprendiendo el pecado Espíritu Santo de Dios por sus llagas hemos sido curados bendice a cada necesitado en este lugar bendice a cada vendedor bendiga a cada vendedora bendiga al que compra bendiga al que camina por la calle bendiga al ladrón bendiga al pecador Cristo de la gloria rescata a los hombres reviente cadenas haga la obra Señor en los corazones que están Señor tirados al pecado levántelos para la gloria suya Señor en el nombre de Jesús de Nazaret le damos una bendición grande sobre cada uno de este mercado de la copa cada puesto de este mercado cada lugar cada uno de los lugares donde se han predicado las palabras los declaró libres por el poder de las palabras en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre que bueno que se le ha predicado la palabra amado amigo amado hermano queremos decirle somos la misión evangelística el evangelio verdadero venimos de Soyapango a Popa no enviados por el hombre sino enviados por Dios el que nos ha enviado se llama Cristo el que nos ha enviado se llama Jesús el que nos ha enviado se llama Cristo aleluya el que nos ha enviado se llama Cristo es una bendición grande quiere usted información de nuestra iglesia acérquese a nosotros y le brindaremos su información ahí anda unos hermanos repartiendo tratados con la dirección de la iglesia el número de teléfono si usted lo necesita se lo damos así que ahí están los hermanos con esa información de nuestra iglesia en Soyapango estamos ubicados gloria al Señor bendito Dios así que adréguese a esta fila cristiana adore a Dios con nosotros levantemos culto al Señor en este lugar usted que es evangélico proclame victoria gloria al Señor no estamos solos Dios está con nosotros gloria al Señor si usted necesita más información de la iglesia el evangelio verdadero acérquese a nosotros levante su mano y nos llegamos hasta donde usted está con esta información gloria sea su nombre vamos a orar para tener este culto y luego nos vamos a la otra esquina a seguir anunciando este santo evangelio porque en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo debajo de los hombres en quien podamos ser salvos solo Jesucristo es la única fuente de salvación oramos al Señor Padre recibe este culto recibe esta alabanza la adoración que tengo levantado recibe este culto Señor gracias por las almas que han sido libres esta mañana gracias por las almas que han sido libres esta mañana rompa cadenas rompa brechas exalte su nombre unifíquese su nombre de una manera grande siga me espaldando esta cruzada evangelística siga me espaldando estima suena evangelística siga me espaldando Señor este evento que estamos realizando en este mercado siga me diciendo Señor siga me respaldando Jesús siga me diciendo siga me respaldando en el nombre que es sobre todo nombre le damos gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén Jesús y Amén que buenas al Señor Dios le bendiga